Música Apreciados hermanos, muy buenas tardes. Soy el hermano Salguero y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes un pequeño mensaje que se ha preparado con mucho amor. En una conferencia, Elder Neil Anderson dijo Un profeta no se interpone entre ustedes y el Salvador. Más bien permanece a su lado y señala el camino hacia el Salvador. Apreciados hermanos, los invitamos a ver este mensaje del video que se realizó en la conferencia de abril del año 2018. Así que veámoslo. Nuestras manos alzadas no fueron contadas por nuestros obispos, pero ciertamente fueron notadas en los cielos. Pues nuestro convenio es con Dios y nuestro acto está registrado en el Libro de la Vida. La selección de un profeta la lleva a cabo el Señor mismo. No existen campañas, ni debates, ni postureo para hacerse con un cargo, ni disensión, desconfianza, confusión o conmoción. Yo también confirmo que el poder de los cielos estuvo con nosotros en la sala superior del templo cuando en oración rodeamos en círculo al presidente Nelson y sentimos la innegable aprobación del Señor sobre nosotros. La elección del presidente Nelson para servir como el profeta de Dios se llevó a cabo hace mucho tiempo. Las palabras del Señor a Jeremías también se aplican al presidente Nelson. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hace solamente tres años, el élder Nelson, con 90 años, era cuarto en antigüedad, y dos de los tres apóstoles que le precedían eran más jóvenes que él. El Señor, quien controla la vida y la muerte, selecciona a su profeta. El presidente Nelson, a sus 93 años, se encuentra con una salud impresionante. Esperamos que permanezca con nosotros durante 10 o 20 años más. Pero, por el momento, lo que estamos intentando es convencerle de que se abstenga de ir a las pistas de esquí. Si bien sostenemos al profeta como el ungido del Señor, quede claro que adoramos únicamente a Dios, nuestro Padre Celestial, y a Su Divino Hijo. Es por medio de los méritos y misericordia y gracia de nuestro Salvador Jesucristo que podremos volver a Su presencia algún día. No obstante, Jesús enseñó una importante verdad en cuanto a los siervos que nos envía. El que os recibe a vosotros, dijo Él, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. La función más importante del profeta del Señor es enseñarnos acerca del Salvador y guiarnos a Él. Hay muchas razones lógicas para seguir al presidente Russell M. Nelson. Incluso personas del mundo lo calificarían como brillante. Como lo explicó el élder Stevenson, era doctor médico a los 22 años, un reputado cirujano cardíaco y un pionero de renombre en el desarrollo de la cirugía a corazón abierto. Otros reconocerían su sabiduría y buen juicio. Nueve décadas de aprendizaje sobre la vida y la muerte, viviendo altruistamente, amando y enseñando a los hijos de Dios en todos los rincones de la tierra, y las experiencias que aportan madurez al tener 10 hijos, 57 nietos y 117 bisnietos. Este último número aumenta con bastante frecuencia. Un bisnieto nació el pasado miércoles. Los que le conocen bien dirían que el presidente Nelson ha afrontado las dificultades de la vida con fe y valentía. Cuando el cáncer le arrebató la vida a su hija de 37 años, Emily, dejando detrás de ella a un esposo amoroso y cinco niños pequeños, le escuché decir, Yo era su padre, era médico y era apóstol del Señor Jesucristo. Pero tuve que inclinar mi cabeza y aceptar, No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque admiramos todas estas nobles cualidades, seguimos al presidente Nelson. ¿Por qué lo seguimos? Porque el Señor Jesucristo le ha llamado y designado como su atalaya en la torre. Carcassonne es una imponente ciudad amurallada de Francia que se ha conservado desde la época medieval. Altas torres se yerguen desde sus murallas protegidas, construidas para atalayas que permanecían en aquellas torres día y noche, con la atención fija en la distancia para avistar al enemigo. Cuando los atalayas veían acercarse a un enemigo, su voz de advertencia protegía a la población de Carcasona del peligro inminente que no podían ver. Un profeta es un atalaya en la torre, y nos protege de los peligros espirituales que quizá no veamos. El Señor le dijo a Ezequiel, A ti, pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Con frecuencia hablamos de la necesidad que tenemos de seguir al profeta, pero consideremos esa pesada carga que el Señor coloca sobre su profeta. Si tú no hablas para advertir al malvado, y ese malvado muere por su iniquidad, su sangre, yo la demandaré de tu mano. Apoyamos al presidente Nelson como habríamos apoyado a Pedro o a Moisés si hubiéramos vivido en sus días. Dios le dijo a Moisés, Ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Escuchamos al profeta del Señor con la fe que sus palabras son como si vinieran de la propia boca del Señor. ¿Es esto una fe ciega? No, no lo es. Todos tenemos un testimonio espiritual de la veracidad de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Por nuestra propia voluntad y elección, levantamos la mano esta mañana, declarando nuestro deseo de sostener al profeta del Señor mediante nuestra confianza, fe y oraciones, y seguir su consejo. Tenemos el privilegio, como santos de los últimos días, de recibir un testimonio personal de que el llamado del presidente Nelson viene de Dios. Aunque mi esposa Kathy conoce al presidente Nelson personalmente desde hace casi 30 años y no tiene ninguna duda sobre su manto divino, tras su apartamiento, ella comenzó a leer todos sus discursos de conferencia general de los últimos 34 años, orando para recibir una certeza aún más profunda de su papel profético. Les prometo que este testimonio acrecentado les llegará a medida que lo busquen humilde y dignamente. ¿Por qué estamos tan dispuestos a seguir la voz de nuestro profeta? Para aquellos que buscan diligentemente la vida eterna, la voz del profeta brinda seguridad espiritual en tiempos muy turbulentos. Vivimos en un planeta con clamores de un millón de voces, Internet, nuestros teléfonos inteligentes, nuestras cajas de entretenimiento tan recargadas, todo ello reclama nuestra atención y arroja su influencia sobre nosotros con la esperanza de que compremos sus productos y adoptemos sus normas. El aparentemente interminable despliegue de información y opinión nos recuerda las advertencias de las Escrituras de ser llevados por doquiera, movidos por el viento y vencidos por la estratagema de aquellos que emplean con astucia las artimañas del error. Para anclar nuestra alma al Señor Jesucristo, se requiere que escuchemos a aquellos a quienes Él envía. El seguir al profeta en un mundo en conmoción es como estar envueltos en una manta cálida y reconfortante en un día gélido. Vivimos en un mundo de razón, debate, discusión, lógica y explicaciones. El cuestionar por qué es positivo en muchísimos aspectos de nuestra vida, ya que permite que el poder de nuestro intelecto oriente una multitud de elecciones y decisiones que afrontamos cada día. No obstante, la voz del Señor suele llegar sin explicaciones. Mucho antes de que el mundo académico estudiara las repercusiones de la infidelidad en cónyuges e hijos llenos de confianza, el Señor declaró, «No cometerás adulterio». Más allá del mero intelecto, atesoramos el don del Espíritu Santo. Aunque articulada con bondad, la voz del profeta con frecuencia será una voz que nos pedirá que cambiemos, que nos arrepintamos y que regresemos al Señor. Cuando se requiere corrección, no la demoremos, y no se alarmen cuando la voz de advertencia del profeta vaya en contra de las opiniones populares del momento. Las ridiculizadoras bolas de fuego de los irritados incrédulos siempre son lanzadas en el momento que el profeta comienza a hablar. A medida que sean humildes en seguir el consejo del profeta del Señor, les prometo una bendición adicional de seguridad y paz. Y no se sorprendan si en ocasiones sus respectivas perspectivas personales no estén inicialmente en armonía total con las enseñanzas del profeta del Señor. Estos son momentos de aprendizaje, de humildad, en los que nos arrodillamos en oración. Caminamos hacia adelante con fe, sabiendo que con el tiempo recibiremos más claridad espiritual de nuestro Padre celestial. Un profeta describió el don incomparable del Salvador como la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. El sometimiento de nuestra voluntad a la de Dios es, de hecho, no un sometimiento, sino el comienzo de una victoria gloriosa. Algunos procurarán diseccionar en extremo las palabras del profeta, devanándose por determinar cuál es su voz profética y cuál es su opinión personal. En 1982, dos años antes de ser llamado como autoridad general, el hermano Russell M. Nelson dijo, Nunca me pregunto, ¿cuándo habla como profeta y cuándo no? Lo que me ha interesado es, ¿cómo puedo parecerme más a él? A esto agregó, mi filosofía consiste en dejar de colocar signos de interrogación tras las declaraciones del profeta y más bien poner signos de exclamación. Esta es la manera en que un hombre humilde y espiritual eligió ordenar su vida. Ahora, 36 años después, es el profeta del Señor. En mi vida personal, he comprobado que, a medida que estudio en oración las palabras del profeta de Dios y meticulosamente, con paciencia, alineo espiritualmente mi voluntad con sus enseñanzas inspiradas, mi fe en el Señor Jesucristo siempre aumenta. Si decidimos dejar de lado su consejo y determinamos que nuestro criterio es más acertado, nuestra fe queda mermada y nuestra perspectiva eterna se nubla. Les prometo que, en tanto permanezcan resueltos en seguir al profeta, su fe en el Salvador aumentará. El Salvador dijo, Todos los profetas han testificado de mí. Un profeta no se interpone entre ustedes y el Salvador. Más bien, permanece a su lado y señala el camino hacia el Salvador. La mayor responsabilidad y el mayor don de un profeta a nosotros es su testimonio firme, su conocimiento certero de que Jesús es el Cristo. Como Pedro, en la antigüedad, nuestro profeta declara, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En un día futuro, cuando reflexionemos sobre nuestra vida mortal anterior, nos regocijaremos de haber caminado por la tierra en la misma época en que un profeta viviente. En aquel día ruego que podamos decir, le escuchamos, le creímos, estudiamos sus palabras con paciencia y fe, oramos por Él, le defendimos, fuimos lo suficientemente humildes para seguirle, le amamos. Apreciados hermanos, cabe resaltar, después de haber visto el video, una pregunta. ¿Qué compromisos personales siente usted que debe hacer en cuanto a los profetas del Señor y sus mensajes? Particularmente, yo sé que la iglesia es dirigida por Jesucristo personalmente, pero tiene un representante en la tierra que es su profeta, el cual hace la voluntad de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Esta es la iglesia del Señor, siempre, desde los tiempos antiguos y hasta el momento, siempre va a ser dirigida por un profeta del Señor que lleva consigo las llaves del sacerdocio, por medio del cual nosotros realizamos ordenanzas de salvación que son necesarias para poder regresar nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Apreciados hermanos, que el Señor los bendiga y que siembre en usted la obediencia y sobre todo el sostenimiento a los profetas de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.